Para encontrar la inspiración, a veces hay que salir de casa e irse a un buen retiro. Mis tíos me han dejado su viejo hotel victoriano, que está en Reformas, así que lo tengo todito para mí sola. Llegamos, en fin, esto es impresionante. ¿Qué opinas? Sí, será perfecto. ¿Sabes? De pequeña siempre tuve un sueño dorado. Me imaginaba en un castillo reluciente, donde yo era una princesa e invitaba a todos los reinos a verme tocar. Y les daba un fiestón de leyenda. ¡Toca otra! ¡Viva la princesa! Y aplaudían. ¡Eh, gracias! Les tocaba una baladita. Hoy lo pienso y es tan absurdo que me mondo. Lo cierto es que la vida en palacio debe ser bastante aburrida. Hay que darle un poquito de sabor. ¿Qué tal una pizza gigante de pepperoni? Me muero. Robón lo dio un lugar así. ¡Qué buena está! No, perdón. Es que hay bastante espacio para bailar. La biblioteca, mi rincón favorito. Me encanta leer. Soy adicta a la ciencia ficción y a las viejas novelas de caballerías. Me fascina descubrir historias, lugares, buenos diálogos. Pero también hay libros realmente aburridos que no hablan de lo hermosa que es la vida. Lo he intentado con la pintura. Mi madre es realmente buena, pero yo dibujo francamente mal. Este ni lo firmo. Tengo grandes ideas, pero el pincel no me hace caso. Supongo que no es lo mío. A mí lo que me gusta es tener tiempo para mí cuando el trabajo me deja relajarme un poco. Ya sabes, salir a recorrer mundo. Ahí es donde encuentro mi comodidad y mi inspiración. Como en la música, imprescindible para mí. ¿Con quién te quedas hoy? ¿Los Beatles o...? El joven Michael. Su forma de componer, de cantar y de bailar. Era única. Me quedo con eso. Y cuando una se aburre de la cetreada vida en palacio y necesita un poco de aire y un poquitito de marcha... Nadie mejor que mi amiga Babieca. Babieca lleva en la familia... Pues 25 años. Mis primos y yo llevamos montando en ella desde muy pequeños. Y ella sigue trotando y paseándonos por el bosque como siempre. Me acepta tal y como soy, aunque no sea una princesa. Porque a fin de cuentas, ¿quién quiere ser una princesa en un palacio? La vida real es mucho más divertida y mucho más emocionante. ¿No crees?